Bien ¿Tienes algún coro pico para bajar? Si Dale, dale, dale Dale, dale, dale Ahí Ok, ok Ahora voltearlo para acá Ahí Ahora bajate de clima Ok, un poquito más para allá No, no, está muy alto Baja, baja, baja Ahí Y eso no es ira No, lo giras en malas Al contrario Bájalo un poquitín Ya Ahora que se viene la Ahí Ahí, ahí Dale, dale, dale Dale, dale Vale Muy buenas tardes Muy buenas tardes Mi gente Que sigue en sintonía de Sónica Hoy es Sábado 7 de octubre Del año 2023 Uff Estamos en Sónica 96.1 FM Bienvenidos a la hora Del zorrillo enamorado En la dirección de la estación El admirante arrasador Carlos García Que está un poquito de gripe Pero ya le está pasando En la gerencia La señora Mercedes Piñango Y en los controles En la producción y locución De este programa Saibén Rodríguez El 20 10 30 Y Leonardo Calmona Los Pepiu De la radio Gracias a nuestros anunciantes Panificador y comercializadora Mocalbén En el Morro de Puerto Santo Mega Import De Alfredito Rojas Está en todo Carupano Alfredito Rojas Rodamientos Carupano Compañía Anónima Rodaca Transportes Y Golosina Jerry y Miguel En la entrada Al mercado De Carupano En el antiguo local Café Anzuategui Víveres Y Charcutería Alfredo Lárez En la calle Libertad Antiguo Almacén Crisme Inversiones Valvilandia De Julio Y Loaides En la calle Acosta Frente a Multiservicios El Capitán De Goyo Villarreal Ahí mismo Están frente A frente Los dos ¡Ay caramba! Farfoot De Valeria Y Gilbert Están en la calle Ecuador Al final Antes de cruzar Al taller La ciencia Autopartes Montecarlo De Miguelito Calembe Y su esposa Dai En calle Acosta Cruce con Perú Y Miguelito Calembe Les trae El concurso Del champú Para vehículos Así que Prepárate Autolavados Y lubricante El Gran Pito En calle La Ceiba Cerca de la Plazoleta En el Morro De Puerto Santo En nombre En nombre De Aleidis Suchibar De Juan Y su esposa Aleidis Ellos están En el Centro Comercial Cristal Y en la calle Juncal En el antiguo Local Loco Rico Ellos le dan La bienvenida A esta Hora De Pepe El Apestoso Ok Bienvenidos a la Hora De Pepe Le Puega Un zorrillo Enamorado Nosotros estaremos Acompañándoles Durante 120 minutos Ya escucharon El Perdedor En la voz De Enrique Iglesias Una canción Donde nos dice Que a veces Enamorarse Es una terrible agonía Y toca perder El amor y la música No se ven Pero se sienten Y se disfrutan Como nada En la vida Hoy continuamos Con temas Pop Románticos Alegres Y relajante Como está el día Asimismo Está el día sabroso Bueno Ya es la tarde Noche Así que A prepararse Porque nos vamos Con un tema De Xamán De la casa Rayito De luz Vean el tiempo Ahí No 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 Gracias.